Un infausto día, una mujer quien comía con su pequeño niño en un restaurante de la capital fue interceptada por unos sujetos, quienes pistola en mano y sin importarles la presencia del menor le pidieron la llave de su auto, era un robo. Mientras tanto, otros dos ciudadanos fueron encañonados en sus propios vehículos y obligados a entregárselos a los asaltantes que los amenazaban. Escuche con atención los siguientes testimonios y tome sus precauciones. ¡Saltante! ¡Para el diferencia! Me encañona y me apunta fuerte en el vientre, otra persona me encañona acá. Yo levanté las manos, lo que le dije fue ya perdí, chochera, ya perdí, tengo familia, no me quemes, llévate el carro. Ellos van dispuestos a todo, incluso a matar las llaves o disparan el auto o su vida. Volteo y me encuentro con la sorpresa que la tenía encañonada a mi hija y la bajaron. ¿Qué iba a hacer en ese momento? Entregar la llave como me la habían pedido. No hay tiempo para negociaciones. Si acaso cruzo una mirada con los delincuentes, la palabra piedad no existe. ¿Te dispararon de cerca o de lejos? No lo fue de cerca porque me disparan de la ventana. Llevo la luz, la bala cae por mi cara, entra y sale, ¿no? Es como si lo obligaran a jugar a la ruleta rusa. De su reacción depende que solo se lleve en su vehículo o que exponga su vida o la de los suyos en el intento de retenerlo. Te sacas a mi hijita, saco una pistola y le apuntan en la cabeza. Dame la llave o si no la mato. Tener un carro nuevo en el Perú se ha convertido en un riesgo. Enfrentar el peligro de un asalto a mano armada en plena vía pública. Vivir la impotencia y el terror que eso significa. Testimonios de peruanos que vivieron minutos dramáticos cara a cara con la muerte. Mientras sus carros les eran arrebatados. El tentador Audi A4 que manejaba Javier Meneses en este distrito fue parte de esa estadística. Eran unas 10 de la noche aproximadamente. Yo estaba en la calle 6 de agosto. Tocó ahora con Salaverri y Jesús María. Justo estaba haciendo la mudanza de mi oficina, ¿no? Y en ese momento escucho pues el freno brusco de un auto, ¿no? Cuando miro por retrovisor veo tres personas que bajan rapidísimo. Me encañona y me apunta fuerte en el vientre. Otra persona me encañona acá. Yo levanté las manos. Lo que le dije fue ya perdí, chochera, ya perdí. Tengo familia, no me queme. Llévate el carro. En ese momento recordó a sus hijos, a su familia entera, sin saber qué iba a suceder. Tenía que por un error, ya sea de él o del delincuente, una bala acabara con su vida. Y escucho que mi amigo le dice, ya no le dispares, ya ganaste, ya tienes el auto. Y cuando él dice eso, yo estaba con los ojos cerrados, temblando, con las manos arriba, esperando donde me caía la bala, ¿no? No perdió la vida. El auto lo recuperó tres días después, pero vive con miedo de solo imaginar que esta experiencia pudiera repetirse. La policía me dice, nosotros, como tú has visto, Javier, somos efectivos. Agarramos a los delincuentes y lo ponemos a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público a la semana lo suelta. Y ese mismo ladrón que te robó a ti, a lo mejor lo agarran, lo sueltan a los dos, tres días, de una manera alucinante. Vuelve a delinquir, lo vuelven a asultar, vuelve a delinquir, lo vuelven a asultar, vuelve a delinquir, lo vuelven a asultar. Lamentablemente mi carro estaba en una coachera privada y me constituía dejarle el vehículo a la cochera sin percatarme que de repente me hayan estado siguiendo. Percy Paredes es un coronel de la policía en retiro. Dos razones de peso evitaron que se enfrente a los delincuentes cuando estos le robaron su auto Toyota Yaris. Aquel día Paredes no portaba su arma, pero su impotencia fue aún mayor cuando los zampones tomaron como rehén a su hija de siete años. A la hora de ingresar con mi hija y ya disponerme a salir, es que se acercan dos personas por ambos lados. Volteo y me encuentro con la sorpresa que la tenía encañonada a mi hija y la bajaron. ¿Qué iba a hacer en ese momento? Entregar la llave como me la habían pedido. Por su formación policial, Percy sabe muy bien que toda acción genera una reacción. Por eso no quiso desafiar a los delincuentes, mucho menos exponer la vida de su pequeña hija. Mi hija en todo momento permaneció tranquila, la pusieron contra la pared y bueno, no se movió para nada. Si mi hija hubiera reaccionado, hubiéramos tenido otro caso similar como el Paseo de la República. Con Romina. Con Romina, ¿no? Que le asaltaron a la persona y él por defenderse o la criatura por asustarse, grita y le cae la bala, ¿no? Pienso que esta persona que asaltan están dispuestos a todo. Cerca de dos mil vehículos han sido robados en Lima en lo que va del año y la tendencia va en aumento. Un promedio de quince vehículos cada día. Casi ningún distrito de Lima se salva. Surco es el que registra el mayor número de robos. Le siguen San Juan de Lurigancho, Chorrillos, Los Olivos, Linces, Cercados, San Juan de Miraflores, Atevitarte y La Molina. O sea, el delincuente ha disparado por donde estoy yo, la bala ha entrado por el rostro y luego ha salido y ha atravesado a tu amigo. Asaltos en muchos casos sanguinarios. Ricardo Jacobo vivió en carne propia uno de estos. Manejaba su Volkswagen Golf negro acompañado de un amigo cuando los delincuentes lo sorprendieron en la avenida Arboleda, en Surco. En medio del desconcierto, osó mirar la cara de uno de ellos. Este, sin escrúpulo alguno, le disparó en el rostro. Estábamos yendo a una escoteca con un amigo y primero teníamos que parar en la casa de una amiga. Entonces, este, yendo a su casa, nos cuadramos en la puerta de la colchera. Repentinamente, un carro se para atrás de nosotros. Pero al principio pensé que era un carro cualquiera. Ahí vi la cara de uno de ellos y me asusté y dije, hoy, si son rateros. ¿Por dónde se aparece el delincuente? Por aquí. ¿Por donde estoy yo? Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, el alumno se estaba subiendo y es donde él ingresa la pistola. ¿Te dispararon de cerca o de lejos? Te lo fue de cerca porque me disparan de la ventana. Entonces, yo veo la luz, la bala cae por mi cara, entra y sale, ¿no? Y es donde ya le cae a mi amigo costado. Un asalto que parecía interminable. Los dejaron malheridos y sin un sol. ¿Cuando ustedes han bajado, has ido a la fuerza o...? No, no. Yo he tenido que bajar por mi cuenta y decirle, ¿no? Llévate el carro, no nos hagas daño, ¿no? Si yo te disparo una vez, después de dos veces. Entonces, esa es la idea. ¿Y ellos usaban también un carro moderno? Sí, un buen flanco, creo que era, más o menos. Estaba atrás, entonces los dos se daban para la misma dirección. Una camioneta Toyota Hilux también puede poner en riesgo la vida de una familia. Yo estaba en esta forma estacionado cuatro, tres minutos. En ese momento se presenta uno poniéndome la pistola de la carro. Entonces, me dice, ¿sabes qué? Ya fuiste, ya perdiste. Alexander Cáceres se vio cara a cara con la muerte cuando tres delincuentes lo abordaron en el kilómetro cuatro de la carretera central en Atevitarte. Lo primero que siempre se te viene a la mente en un atraco es, bueno, la muerte, ¿no? Porque otra cosa a veces las personas que están con el revuelo y que te ponen en la cabeza, lo único que piensas, bueno, en ese momento, bueno, fue mi hora. Se dejó despojar de su imponente vehículo para evitar una desgracia, pues sus ancianos padres y tres pequeños sobrinos estaban dentro de la unidad. Antes de descender, hemos tenido una violencia con la persona que vino por la izquierda, bueno, pensando que era un común y corriente, ¿no? Hasta que de repente vinieron dos más con la cancha del revólver en la cabeza y luego te apuntaron en el pecho. El otro también comenzaba a descender a la familia por el otro lado. ¿Qué no quedaba, no? Prefería es la vida de que entregaron la llave, bueno, arrancaron. Ese día Alexander Cáceres había llegado a cobrar un dinero a un restaurante de la zona. La vida de comerciante le ha enseñado que a veces se gana, otras se pierde. Me la llevan más o menos acá. Mientras que ellos salen acá y me dejan tirado, no te muevas acá por una hora, me quedo tirado ahí, ellos agarran, el otro delincuente me sube y se dan la vuelta. Entre los autos más buscados por los delincuentes figuran de la Toyota, el Yaris y el Corolla, el Nissan Sentra, los Volkswagen Golf y Polo, los Mazda 3 y las camionetas 4x4. El seguro contra robos de estos modelos bordean los mil dólares anuales. Son considerados de alto riesgo por las empresas aseguradoras y el uso de GPS en estas unidades es obligatorio. Se acerca a mi hijita, saca una pistola y le apunta en la cabeza. Dame la llave o si no la mato. El temor no solo se da a bordo del vehículo. A Evelyn y su pequeña hija la sorprendieron dentro de un restaurante en Chorrillos. Minutos antes habían descendido de su auto un Toyota Yaris del año. Entonces el ratero agarró la pistola y jaló el gatillo, ¿sí? Y le dijo, la voy a matar, la voy a matar, dame la llave. Entonces él dijo, mi pareja dijo, tía, está bien, llévate, llévate todo. Le dijo, toma, toma la llave, llévate todo, pero no, a mi familia, llévate. Se sabe que los vehículos robados no siempre son desmantelados. Los de lujo son utilizados para concretar extorsiones, asaltos en la modalidad de marcas y hasta secuestros. Luego los suelen abandonar en playas de estacionamiento hasta que la policía los encuentre. Y como si se tratara de un círculo vicioso, de los mil novecientos noventa y dos vehículos robados en este año, más de mil seiscientos ya han sido recuperados. Atento, pues su auto ya podría estar en la mira de los delincuentes y usted podría sumarse a la larga lista de las víctimas.